Gracias a la articulación decidida de las diferentes instancias de la administración municipal, seguridad con un liderazgo muy grande, con todo el apoyo que nos brindan de policía, el centro se puede caminar, se puede recorrer. Es uno de los lugares que en este momento está generando mayor derrama económica a través del turismo en la ciudad. Está catalogada Medellín como la tercera ciudad más interesante para viajar del mundo, no de Colombia ni de Latinoamérica ni del mundo. Entonces yo creo que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros de verdad lo está haciendo bien, sobre todo lo está haciendo con amor y está poniendo todo el empeño para que esto cada vez sea mejor. Yo seguramente, yo pienso que seguramente van a pasar dos o tres administraciones para poder tener el centro como todos nos lo soñamos, pero estamos haciendo el esfuerzo y esto, este tema de las zonas seguras y que inicie en el centro de la ciudad es de verdad una apuesta decidida de esta administración para poder transformar el sector, el corazón de nuestra ciudad y a través de él en un efecto honda toda la ciudad de Medellín y del área metropolitana. Gracias.